A partir del mes de septiembre, como les hemos informado, empieza otro proceso diferente que consiste ya en el inicio de la transición, en el inicio de la entrega de todos los recursos físicos, materiales, financieros del gobierno del estado a la nueva administración. El día de hoy el gobernador electo tendrá bien designar al comité de enlace que en principio y de acuerdo con la ley para la entrega y recepción del estado de Tamaulipas consiste en 10 personas que van a integrar este comité. Nos lo darán a conocer en el transcurso del día. Posteriormente, el día de mañana, yo tendré reunión con los secretarios para instruirlos en el sentido de cuál va a ser el programa de trabajo concreto ya con cada uno de los, con este comité de enlace. Los trabajos que vamos a desarrollar en el mes de septiembre, como les comentaba, pues es hoy conocer el comité de enlace, el día de mañana trabajar con los secretarios en el sentido de cómo se van a llevar a cabo estas reuniones que siguen para septiembre y a partir del día 5 al 9, que es la semana que entra, va a haber por parte del equipo de transición visitas a las instalaciones del gobierno del estado. Conocimiento de las instalaciones, van a poder visitarlas, conocerlas, ver su situación actual, etc. podrán, pues como les digo, visitar todas las instalaciones. Posteriormente, a partir de la semana del día 12 de septiembre, podrán, dentro de las oficinas del gobierno del estado, conocer los sistemas, los procedimientos, los procesos, la forma en que se trabaja, conocer los activos con que cuenta el gobierno del estado, etc. Y todo eso se va a llevar a cabo, como les digo, del día 12 en adelante hasta el día 30 de septiembre. El día 30 de septiembre se va a llevar a cabo la entrega-recepción del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador constitucional al gobernador electo, se llevará a cabo y posteriormente y de acuerdo a la disponibilidad que tengan ya de los nombres que ocuparán las diferentes áreas, se va a llevar a cabo ya los demás procesos de entrega-recepción. El día 30 es el del Poder Ejecutivo de ambos gobernadores.